Llegamos al barrio del Bajo Flores para conocer la historia de Ulises Blanco, un joven boxeador de 23 años que es el actual campeón metropolitano de boxeo. Soy Ulises Blanco, tengo 23 años, tengo 25 peleas amateur, salí campeón metropolitano, llegué a la semifinal del torneo regional. La verdad que la infancia fue muy buena, pero tuve un deslice en la adolescencia. Cuando falleció mi vieja, empecé a hacer todas las cosas que no me habían enseñado, empecé a salir a la calle, tuve un instituto de menores, no tenía donde vivir. Mi viejo estaba medio deprimido, dormía en la casa de mi abuela, en la casa de una tía, en la casa de un amigo. Cuando estaba por cumplir 18 años, mi familia me mandó a Tucumán. Nada, llegué a Tucumán y eran todos deportistas mis primos, yo empecé a dejar la droga. Y un día entré a un gimnasio de boxeo allá en Tucumán, en el complejo Manuel Belgrano. Y de ese día me enamoré de boxeo. Llegué al Almagro, ahí lo conocí a Vicente Holgado, que estaba en el área recreativa. Bueno, fuimos puliendo detalles, fuimos haciendo exhibiciones, exhibiciones. Y bueno, llegó un día que me dijeron, vamos haciendo unos estudios, a ver si estamos bien de salud y podemos boxear con la federación, estando federado. Fuimos haciendo las cosas bien y nada. Hoy en día sigo ahí, tengo los mejores compañeros, los mejores referentes. Siento que tengo el mejor entrenador de todos. El deporte es algo que puede ayudar a los pies del barrio. Acá tenemos un polideportivo, que la realidad es que las cosas que tenemos las ponemos nosotros con los pies de la comisión. Metimos boxeo, metimos clase de funcional, metimos básquet. Pero nos falta material para que los chicos se motiven más. Estamos con los justos. Yo creo que habría que poner un poquitito más de cosas, no solo en el poli, sino que en todos los lugares alrededor del barrio que haya deporte, para mí hay que apostar ahí. El mensaje que le digo a los pibes es que sigan, cada uno en lo suyo. Todas las personas en un mundo distinto, una pelea diferente. Sea boxeo, sea handball, sea un estudio, lo que sea, le digo a todas esas personas que el que abandona no tiene premio, que las cosas de a poco llegan. Hay que tener paciencia. Uno tiene que ser fuerte y resiliente y seguir adelante.